A ver, vamos a explicar lo de cero, porque esto tiene su ciencia, ¿cómo se hace? Nos ponemos un escudo con el Ash of War suelo sagrado en la mano principal, o en la mano secundaria nos ponemos cualquier arma con este weapon art, combate, se llama, square off en inglés, o desenfunde, que es el de las katanas. Básicamente cualquiera que nos ponga en una posición como de ataque y tengamos que pulsar luego otro botón para realmente hacer el weapon art, ¿vale? Invocamos preferiblemente cenizas que contengan varios monstruos, y entonces hacemos R1, L2, y durante la animación de recuperación, es decir, esta parte de la animación, vamos a abrir el menú y cambiar la espada o la katana de la offhand por la off ceremonial, que tiene que tener la ceniza de guerra resolución de caballero real. Y como se ve, es así. Entonces haremos el Ash of War suelo sagrado, pero... Por algún motivo, cada tick que cura a nuestros aliados, aunque estén con la salud a tope, nos va a dar 120 runes.